Yo no soy nada y del polvo nací Pero tú me amas Saludar los sagrarios Muchos decía Santa Teresa Que les hubiese gustado vivir en los tiempos de Jesús Ella le respondía que no entendía bien por qué Pues poca o ninguna diferencia había entre aquel Jesús Y el Jesús que queda en nuestros sagrarios Es decir Después de cada Eucaristía que los fieles comulgan Se guarda la reserva en ese lugar que llamamos sagrario Dale gracias por haberse quedado Pero dárselas con obras Cada vez que haces una genoflexión delante del sagrario O mejor delante del Santísimo Que la hagas bien Y diciéndole por dentro Te amo Jesús Gracias Que comulgues bien preparado Y muchas veces Siempre que te sea posible Que le visites todos los días A Jesús sacramentado Que está ahí en el sagrario Si cuando realizas un viaje En vehículo En autobús Te fijarás en la cantidad de iglesias Que dejas por el camino Aquí mismo en Cofradía Te darías cuenta De que el Señor está en muchos sagrarios Solo en nuestra parroquia Está en 50 sagrarios Tenemos al Señor Muy cerca de nosotros En el oratorio del colegio De los colegios También está En las iglesias Que podemos tener Al lado De la casa Ahí está Él Te recomiendo un propósito Sobre todo aquellos Que tienen la llave del Santísimo Qué esfuerzo Qué dicha Y qué gracia Tienen esa oportunidad Para ir a abrir el templo Orar Estar ahí Encomendar tantas necesidades Que sufre Que pasa la gente Día a día Jesús Dile cuando vayas Sé que estás ahí Y le puedes rezar con fe En comunión espiritual Y decirle Yo quisiera Señor Recibirte Con aquella pureza Humildad Y devoción Con que Te recibió Tu Santísima Madre Y le puedes rezar con fe